Cuando su hija o hijo abra su computadora, iniciará sesión con su nombre de usario y contraseña. Una vez que haya iniciado sesión en la computadora, el Launchpad debería aparecer automáticamente y encontrará la loseta con la equiteca Google Apps. Hagan clic para abrir la loseta. Buscan la loseta Google Classroom y hagan clic para abrir la aplicación de Google Classroom. Una vez que se haya cargado, verá las alulas y a las que han sido invitados a Join. Encontrará el nombre de su profesor o profesora y haga clic en el botón Join. Ahora tienes acceso a Google Classroom. La página de emisión de Google Classroom se llamará Stream. Este encontrará toda la información actualizada que sea publicada para el maestro en el centro de la pantalla. Puede encontrar sus asignaciones en el stream. A la izquierda, verá un rectángulo que contendrá todas las próximas tareas que el maestro asigna junto con las fechas de entregar. Otra área para ubicar las asignaciones se encontrará en la parte superior de la pantalla, debajo de la etiqueta dominada Classword. Cuando hagas clic en esto, te llevará a una pantalla que se mostrará una lista de todas las tareas que el profesor o profesora ha dado. Nuevamente, sucede a su Classroom desde la plataforma a la lanzamiento, debajo de la etiqueta de Google Apps y a través del mociaco de Google Classroom. Siempre verá el stream, primera cada vez, puede ubicar sus asignaciones en el stream, en el cuadro Upcoming, a la izquierda, y en la etiqueta debajo dirá Classwork, a la parte superior.